no sé qué andamos gente aquí andamos por la calle 100 aquí en los mariscos del pirata miren plebe para que visiten andamos aquí echando unos mariquitos ya saben que a ustedes nos encantan otros los mariscos miren ahí andamos gente el mariquito por la calle 100 para que visite plaza que mire bien y yo estoy en facebook ya sabía algo más para que se suscriba al canal yo creo que me voy a subir un barrio mejor me bajé porque me voy a estar antes de arriba nueva administración nueva niña nueva administración aquí por la siempre ¿qué tal los maricos? machín hay que apoyar hay que apoyar aquí por la calle 100 antes de llegar a 100 y 27 100 y canal 27 100 y canal 27 donde casi toda la mayoría de los plebes que van con el maíz ya le dan la vuelta los trocan es la ruta del maíz la ruta del maíz siempre la encargada nueva administración para que la visite gente aquí miren ¿sabe qué me llamó la atención a mí? donde preparan todo miren, veanlo en forma de de barco miren miren en forma en forma de barco yo como artista todo el tiempo todo el tiempo me regalía aquí estamos aquí estamos gente para que visiten aquí miren maricos del pirata aquí por la sien maricos del pirata por la sien canal 27 que vengan y jueguen sí, sí, sí ¿de qué día descansan aquí? descansamos los miércoles descansan los miércoles aquí están de 11 a 6 de la tarde entonces están aquí aquí miren no, no, hombre mira ve la forma nomás también de la cocina miren no administración y hay que apoyarlos aquí estamos aquí tiene todos los servicios aquí lo esperamos gente más que nada aquí enfrente hay un empaque es un empaque aquí enfrente miren más que uno así está como de ahí de ahí que guasab es la como son como unos tres kilómetros más o menos de guasab acá al caso de la salida de la gloria no aquí está miren aquí le esperamos gente miren aquí la mujer pues que va a andar invita la gente aquí voy a bigotear gente miren como decía Santiago Ramos de Zacatecas miren una tostada especial obvio que con su con un té con una coca nomás eh está torácos que estás tomando mi hija de limonada o que una limonada una limonada así que andamos aquí andamos gente para que visiten aquí marisco del pirata aquí por la siena a unos metros de la entrada de fraccionamiento de Santa María sí a unos metros de fraccionamiento de Santa María miren miren por aquí por aquí dan vuelta los camiones que tienen todo el maíz la salida de suena industrial aquí en el empaque ya viene de aquí de Guasave Santa María también aquí te está estorando le voy a echar habanero también le voy a echar habanero también ya quisieran los gringos comer esto es que me estoy me estoy ayudando aquí no mi gente uno de los mejores mariscos Guasave está como catalogado como el número uno en Mariscos la verdad todo Sinaloa pero en Guasave que nos disculpen los demás ciudades pero Guasave es el número uno en Mariscos mmm mmm